¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viacrucis de Iztapalapa será puerta cerrada y transmitido por TV. Así lo quiso el señor, el señor presidente. Y el dólar amanece a 24 varos. ¡Ya pasamos de lo duro a lo tupido! ¡Suscríbete al canal! Completamente en vivo y en directo desde el Maquiplex para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, qué horror! ¡Qué horror, jacarando, jacarando, jacarando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, estás jugando! No, no, no.. O sea, ¿cuáles son las medidas que usted está usando para este Coronaavilus? ¿Usted tiene 66 años? El sector vulnerable. No, yo tengo y saca una cosa que se llama, detente. Que no sabíamos. Es una escapulación Es como una tarjetita Son como estampitas religiosas Con un santito, y es de tente, chamuco, panzón, algo así Ese es A ver, yo creo que Gap tiene más No, 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 fíjate En su conferencia de prensa sacó su billetera Ah, y un dólar de Dice, tengo estas El escudo protector Son dos imágenes del sagrado corazón de Jesús Porque, bueno, probablemente la OMS dijo que Los detentes Los detentes, eso es la buena medida de prevención Este, y un billete Un dólar de la suerte Eso es lo que usa el presidente 25 pesos 25 ganas Lo que puede haber pasado es que se lo guardó Cuando valía, no sé, nueve Ya, ya, ganó Nomás de estar guardado en su cartera Ya rindió como unos Pero no que solo traía un billetuco de 200 barujos Se equivocaría por el color, porque traía su Sor Juanita El señor en la conferencia La conferencia de prensa sacó de su billetera La primera imagen religiosa Y dijo, miren, aquí está el detente Así se llama para la gente La verdad es que nosotros no sabemos Que así se llama ¿Se llama detente? Así es, así le dicen a las estampitas de Santos ¿Qué dice? Detente, demonio Son, vamos, son modos de protección Ah, yo acabo de poner un modo pero de Loyola Ándale, ándale ¿El que puse tú? ¿El que puse yo? ¿El que puse tú? ¿El que puse tú de Roma? No, no Así me dicen para hacer con una primaria igual ¿Cómo? No, 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 no Esto es solo leyendo Espérate que no puede decir Si eres de Richo Farrell Detente Si eres de Richo Farrell Detente Entonces esto dijo Esto me lo da la gente Son mis guardaespaldas Esto es muy común O sea que se lo dé la gente Esas estampitas Dice Y tengo otras cosas Porque no solo es catolicismo También religión evangélica Y libres pensadores Que me entregan de todo Y todo lo guardo No está de más Porque también está hablando Que él respetaba todas las religiones Está bien que esto lo diga Este Una persona que no tiene autoridad Un líder de nada Que diga esta estupidez Está bien Lo puedes decir a lo mejor en otro contexto Pero lo están preguntando específicamente Sobre un tema científico Y sobre un tema de salud Estamos en una pandemia De la OMS Donde banda se está muriendo Donde España está recluyendo banda Italia también Y cuando le preguntan a este señor A este payaso Dice Sus cosas del dólar de la suerte Y su O sea perdóname Pero es una payasada Pero es que Quiere esa Busca esa cercanía con el pueblo Es decir No, no, no No, sí Lo entiendo Pero también decirle A la doñita A la gente que no está Llando las manos A los mensos que fueron al video latino Oigan mijos Póngase abusos Nomás No quiere Entiendo que no quieran hacer Este pánico y todo Pero es No pueden hacer como que no pasa nada ¿Viste la trapeada que le dio Este Josefina Vázquez Mota A López Gatel? Que ya para que Josefina Vázquez Mota Para que Josefina Vázquez Mota Momento Pero es que Josefina Vázquez Mota Ya no es Aquella mozuela Que me llevé al río Ya embarneció Ah no, perdón Aquella mozuela Que en aquellas elecciones No, ya es una Mujer madura Ya 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 Y le dice Sí, sí, sí No puede No puede ser que El subsecretario de salud Este nomás Y de florero De trapito Nomás En tres días Se nos cayó del pedestal En tres días Iba muy bien Pero habla del secretario ¿No? Gatel es subsecretario Subsecretario Hablaba del secretario Que ni siquiera ha estado ahí Sí Pero el tema es ¿Iba muy bien López Gatel? Iba muy bien Y de repente Bueno, bueno, bueno Pero aguanta corazón No seas cobarde Luego, luego Amlo sacó la segunda imagen Y dijo Miren Aquí está otro detente Detente enemigo Que el corazón de Jesús Está conmigo No, no No siquiera Es que puedes hacer dos cosas Puedes tener las prevenciones Que todos estamos teniendo No Tener Tú detente No La real Sí Sí Pero Ajá Pero No es la real No es la real No es la real Yo traigo el escapulario Que mi jefecita Me obliga a traer en el coche Es como si yo Me ha funcionado No me muerto Yo no tengo comida Pero cada vez que pido Y vendigo los alimentos Y así es que con eso ya Es la verdad Es la verdad Pero no voy a decirle Amigos, aquí está la solución No Echen la bendición También tampoco Al bimbuñuelo Pues no, güey O sea Es eso O sea Es una suerte Que nos vemos presidentes Muchachos Messi Tú le dices algo a Satan Así de Por favor No No Tú que adoras a Tú que adoras a No tengo detente De Satanás Es fácil Síguele Síguele Tengo un tomatós El cornuto El cornuto Es la pirinola Es la pirinola Es la pirinola del diablo Órale Se ha ido Yo quería una huijal Pero se me olvidó el nombre Entonces pedí pirinola No, es que no se puede tocar No se puede tocar La huijal no se puede tocar Ocupa mucho espacio La pirinola es más satánica La pirinola satánica Mueren todos ¡Pirinola satánica! Muy pronto en su tienda Mueren todos Mencionó que en esta ocasión No portaba el trevo de seis hojas Cristo Jesús O sea, estamos hablando del presidente O sea, es que es el tema No estás hablando de una persona Que está loquita Tontita Que está turulatita No, no, no Y dice En esta ocasión No portaba su trevo de seis hojas Porque ¿Qué le regaló un señor en Tamaulipas? En el restaurante El Porvenir Enfrente del Panteón Cristo O sea Con tierra, amor No, no, no Tierra santa Un morralito con tierra De Camposante Exacto La carrerita Que le dio Jordán Que su colibrí Ahí está el agua de Lourdes El agua de Lourdes El agua de Lourdes No menciones a ese sujeto No te vayamos a hablar de él No, el Lourdes De donde se apareció la mía Los espíritus de untar Mi mamá tenía la trajecita de Mediogorio Ahí estaba Nosotros teníamos el frasquito Con espíritus de untar Espíritus de untar Eso es súper de Caipán No, no Eso es rola de Caipán Es el espíritus de untar No, ese es el ojo de venado El que casi También que casi pierde El que casi pierde El que casi pierde Un saludo a Sabor Dice, pero Que no tenía El trébol este de hojas Que le regaló un señor Pero sí el dólar El billete de dólar Que le regaló un migrante ¿Un tuque? No, no, no O sea, un migrante le regaló Un billete de dólar Y lo usé a la suerte Con eso se está defendiendo El presidente del coronavirus Sí, es que O sea, hagan todo eso Pero también atiendan A las recomendaciones Del sector salud Y también laves las manos Porque existe la ciencia Sí Pasteur se murió en la cruz Por ustedes también No, no se murió en la cruz Este, lo hubiera hecho Vamos allá Ahí cuando vi este video Osvaldito O sea, dije De plano todo lo hace mal O sea, todo Así todo ¿Sabes qué pasa? ¿Te acuerdas cuando Trump Volteó a ver el sol En el eclipse? Sí Yo sentí que fue ese momento Ah, sí O sea, es este Es cierto John Oliver dijo Que era como un Trump mexicano Bueno Están entrando A la mañanera de ayer Antier Antier, lunes Antier, lunes Antier, lunes Ajá, lunes Y está un murrillo Ahí con un gel sonitizante Para que la banda ¿Qué es un murrillo? Se llama gerente de sanidad No, no, no Bueno, un chavo Ahí está un chavo Se llama Antonio Tolini Espérate A ver, ya no vas a estar Arruinando así Es su cargo Es su cargo Él llevó su propio gel Es su cargo Gerente de sanidad Gerente de esterilizaciones El ITAM no parió Ningún baboso Ahí el sanitizante Yo hice cuatro años En el ITAM Para estar esterilizando Políticos Bueno Estaba ahí el subdelegado De esterilizaciones Con un bote de gel ahí grandote Y todo el mundo pasaba Y le hacía Y se lavaba las manos No, pasa el presidente No solo no lo haga No, le hace Haz la finta, hombre Te está viendo todo el mundo Por lo menos Y le hace al chavo Casi le toca la cara Le mete el dolor en la boca O sea Máximo coronavirus Es que tengo un punto Y si viene de lavarse las manos Afuera Es su casa Igual venía del baño Y ya las trae limpias Y dijo Haz la finta Sí La forma Y con eso Porque es la imagen Si ya mordiste la chamaquita Ya Sanitízale el cachete Antes de moverme Ándale, sanízale el cachete Vamos a un corte comercial Regresamos del primer noticiero de México Ahora también Por la radio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La radio de la república Con Chumel Torres En Facebook Live Creo que nos caemos un poquito Pero no No sé Es que lo mejor Trompezón 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 Cómo limpias lo limpio No me estás Exactamente Cómo limpias lo que ya está limpio Exactamente Cómo le pones color a una rosa Yo digo que Es como tu abuelito Así A mí no me va a dar nada Y los abuelos No, no, no No voy a trabajar Y se va a Yo me voy a la revolución Sí, sí, sí O sea que Ya lo quito Aparte El gel No es tan tan efectivo Sí A ver Daniel H Lavarse las manos Sí Ay, yo Espérame, no Una felicitación Yo le voy a poner una felicitación No, no, sí, sí Obvio sí, espérame Pero es que Lea mis labios Lea mis labios Diana Casalín También aquí están pidiendo Pueden felicitar a mi esposa Ludi Hoy es su cumpleaños Con Chávez Daniela Chávez Saludos a Ludi Sí, sí Hay que raro Hoy cumpleaños El petróleo, ¿no? En México Claro Felicidades al petróleo Y la chimoltrufia Y la chimoltrufia También felicidades a todas las chimoltrufias Que nos están viendo El contador El contador Moisés Felicidades Moisés También tiene derecho a divertirse No, ya le escribí tempranito 3,000 personas muchachos Gracias Dice Están en su casita Están en su casita Total El viernes 10,000 Dice ¿Cómo piden que el elegido se lave las manos? Él es puro desde la cuna Solo Pilatos Solo Pilatos Se lave las manos Exactamente Dice En Zacatecas podrá haber narco secuestros Pero coir gracias a santo niño gigante Ay, santo niño gigante Del santo niño gigante Ahí es Ahí es Se burlaban de él Ahora nos va a aplastar a todos Saludos hasta Matamoros Hasta Maulipas ¿El Mesías podrá convertir vino en gel? Sí Ojalá, güey Porque yo no consigo No conseguí ¿Qué gelo? ¿Qué gelo? Oye, no, hombre Ayer fui a Loxo Y es que estoy en la huera chichona En mi edificio Sí Y le pregunté al Manolo ¿Qué es mi buena onda? Oye, güey Tienes gas al distante Pero como estoy ahora comprando cocaína Cocaína, sí, sí Me dice Y es para ti, güey Somos cuates, cuates carnales Y luego ¿Es para ti? ¿Sí, güey? ¿Dónde te lo vas a poner? Ah, no, casi Y me dice Aguantame Esperó a que se pierdan todos los clientes Me lo abren una bolsa Así, güey No mames Y luego le digo ¿Y qué onda? Me dice No, no, esto es party Así como Ah, con el tráfico Estoy hasta el gorro De tu tráfico de influencias En el Loxo Ahí está la Es la vida De una estrella Sí, claro A lo mejor fue el de Buche De Bacardi Ahí lo están diciendo El gel es efectivo Cuando contiene Más del 70% Ay, 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 ay Perdón Son científicos de gel Doctores en gel Oye, Mario La radio de la república Con Chumel Torres Estamos de regreso El Perro Ciudad de México Ahora también Por la radio Detente Detente Protección ¿Qué le decimos a coronavirus? Detente Protección Proteccióname ¿Cómo es, José Luis? ¿Cómo es? ¡Ah! 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 El grito de guerra ¡Ay, ya me dio coronavirus! Un coronavirus La coronavirus Ahí el piquetón del coronavirus Oye, les estaba platicando En el primer bloque Acerca de cómo Amli Bebé Pues se está protegiendo ahí Del coronavirus Que con una estapita Del sagrado corazón Un dólar de la suerte Las medidas de seguridad Aprobadas Por la La comienda a la OMS El chequeador de roda 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 Violeta de genciano Violeta de genciano ¿Qué es eso? Cece, que pinta por algo Esa es los toques de violeta ¡Ah! Toques de violeta Ah, claro En función de Scott El que es el reo modeluto de Juárez Un reo modeluto de Juárez Sí, sí, sí Es una rosa La palma del Domingo de Ramos Sí, es el rosa El chequeador de roda Tresla, traesla Esa es más fuerza La trifuerza de la palma La trifuerza de la palma Siento que Siento que Hablo así que Ya, pues súper Sí, bueno Y luego Lo estaban haciendo De cómo Pues ayer lo captaron en video Cuando Tolini Estaba ya Estaba ya Tolini Pondiendo regela Todos los señores De cómo Como la Verónica Lavando los pies Con los La magdalena Con sus cabellos Ungiendo los pies Del señor Ungiendo los pies Del pescador Las sandalias Los bubblegumbers ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Los zapatos más chavitos Ya, señor Se llena el carajo Se llena Ay, nos va a dar con una virus Oye, este Pues pasó que El Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias El INER Ya dijo Que están acusando Trabajadores por deficiencias En INER Ante el coronavirus Un grupo de trabajadores De este instituto Que se llama Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias Se manifestó Para acusar Que no se les ha dado A conocer Los protocolos De atención A personas enfermas Del COVID-19 Así como pedir insumos Y contratación De más personal Para estar listos Ante un incremento De pacientes Muy buenas noticias Tenemos en el EO Imagínese Quién protege A los protectores Entonces O sea, es eso O sea, esta es la chapa De este instituto A eso se dedica Enfermedades Respiratorias Para este momento Para este momento Este es su Vietnam De estar listo Ven muchacho No, pero Justo hoy en la mañanera Le preguntaron Y dijo que México Ya estaba preparado Y que había lugar En los hospitales Y que ya había todos los insumos Pero es otro México No el que tú conoces A ver, pero en esa misma mañanera Sacó un dólar Un dólar de la suerte De mi todo No me digas a mí Ya no se lo metí Yo traigo mi dólar Cada quien su dólar Saque tu dólar A mí no se regañen Mira, la protesta Fue encabezada Por el líder sindical Oscar Ramos En las inmediaciones Del edificio de gobierno Dentro de las instalaciones Del INER Estamos viviendo La falta de protocolos laborales Porque a pesar De que el gobierno federal Nos dice que estamos preparados No ha habido Ninguna atención Para su servidor Para que se me avisen Las estrategias Y protocolos Y mucho menos Man que siquiera Para ustedes Pues es fake new Porque en la mañana AMLO dijo que ya Estaba todo preparado Todo listo Para esperar a la corona AMLO está diciendo fake new Es la palabra del señor Contra la del presidente ¿De qué le vas a creer más tú? Al señor presidente Él está protegido Está protegido 30 millones Trae el detente Y mira, ni siquiera necesita gel Y no necesita la prensa Vendida Hay que diga otras cosas Tiene el dólar No manches Tiene 24 pesos Bueno Dijeron los señores del Imer Que aunque ha habido Pláticas de bioseguridad Los trabajadores O sea Comentaron que estas pláticas Fueron muy breves Y falta más capacitación Por otra parte El líder sindical Pidió que se contrate A más personal De manera eventual Para estar listos Ante un escenario Más complicado O sea Prepárense Porque se va a poner Más complicado Es que es el rollo No hay que ser alarmistas Pero hay que estar preparados O sea Y que la gente se cuide Para no saturar Los hospitales Es que lo platicamos Un poquito La sociedad ya entró En fase 2 Es decir Este es la Ah, sí No, yo quería comentar eso O sea Es El hecho de que no esté creciendo La curva Y de que todo el mundo Nos estamos poniendo las pilas Perdón Pero ha salido de la ciudadanía Y de las redes sociales Nadie nos ha hecho Las empresas también Se están No había ni una mañanera Que digan Oigan Empresas Estaría bueno Que no mandaran A sus empleados Oigan Empresas Este Pasen Aquí está el estímulo fiscal Ajá Cualquier cosa Ajá Ni que fuera J.Cole Para que te perdonaran impuestos O Belinda O Belinda Y el punto es Está saliendo De la banda Está saliendo de nosotros Como siempre Que hay una emergencia En México Perros Exacto ¿Quién se va a alzar Aquí la manguita? No pues claro Sí ¿Quién va a carabanear Con sombrero ajeno? ¿Quién va a charolear? Sí, sí, sí ¿Quién va a detener Con detente ajeno? También pidieron Comprar más insumos Como alcohol en gel Cubrebocas Y trajes Cybex Ya que también Hay trabajadores infectados Pobres De verdad Una disculpa Por este señor Gobierno que tenemos Esto no es un gobierno Es una pesadilla Yo quería responder Eso en una entrevista Este Al Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias De verdad Desde aquí les mandamos Un abrazo Y muchas gracias Por lo que están haciendo Con lo poco que tienen Con lo poco que les dan Síganle Este Echando ganas Para poder salvar A más y más banda De este coronavirus Bueno Y aguanten Que viene peor Y aguanten Que viene peor O sea la verdad Es que hay que Hay que poner las pilas Y piden al Movimiento Ciudadano La renuncia De López Gatell El coordinador Nacional De Movimiento Ciudadano El señor Que realmente Castañeda Criticó Las declaraciones Que hizo el subsecretario De salud Este López Gatell Durante la conferencia Matutina Es donde dice Ah sí La fuerza Moral La fuerza del presidente No es moral Es que López Gatell Es bueno Pero tiene que jugar El teatro A mí se me hace que No a ver ¿Cómo puede ser? Ya lo estás justificando Espérame señor Espérame ¿Cómo puede ser Que un funcionario técnico Empieza A meter puras Así padres De que todo Empezamos a confiar Empezamos a confiar Empezamos a decir Oye López Está muy bien Y de repente Vente para acá Mi re Por eso Pero hay que entender Que no es él No es que sea bruto Es que este es un teatro Es un teatro Es un teatro Yo cuando dice El presidente tiene una fuerza moral No es de contagio Es como de todo de No carnal Espérate hijo O sea Así no era Así no era Así no era Bueno también Este Movimiento Ciudadano Lo único que Para lo que hace ruido Es para hacer una canción O sea La recomendación Están haciendo los señores Entiendo Esa es la única presencia Que tienen políticamente ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo Si tuvimos una semana De Chumel cantando La diaria El que yo ya hecha Sí Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Cuando ese era nuestro problema No me puedo quitar La canción de la mente Sí Ahora sí Estoy muriendo Ahora es 30% Esa canción sigue Esa canción sigue Doble problema Bueno al respecto La senadora Verónica Delgadillo De Movimiento Ciudadano Solicitó la renuncia De López-Gatell Porque con esas declaraciones O sea lo que dijo De que la fuerza del presidente Es moral No de contagio Dijo No puede seguir Al frente de la Subsecretaría de Salud Y menos llevar La contingencia Del coronavirus Pero se merece Que se quede sin chamba No, no, no No, es que va Y lo necesitamos Porque es alguien muy capaz Es muy capaz Pero qué miedo Que pase lo que pasó Con derechos humanos Que corran uno bueno Para contratar a un florero Del presidente Imagínate nomás Que metan a A Ackerman Así A Tolini A Tolini Así punto Que ahorita ya está en el IMSS Que lo meten así de ¡Ay! ¡Yo también traigo más detentes! ¡Traigo más detentes que ustedes! Le cambio unos Miren Le cambio unos Jugando el numerito con los detentes Ese hijo de un Yu-Gi-Oh Es un Pokémon ¡No! ¡Ese es el Pikachu! Perdón A nombre de la A nombre de la fracción Naranja del Gadillo También exhortó Al presidente a cancelar Por decisión propia Y no por recomendación Las giras que realiza A provincia Los fines de semana Ese es el momento En el que debe mostrar Que es un hombre de estado Dijo Mucha gente ya le está Recomendando al señor Pues es que ya es mayor No debe estarse ahí Exponiendo a las toses De la gente Ya es mayor Él está protegido Pues sí Pero es una persona grande Y hablando de personas grandes Noroña Fíjate que Pequeñas ¿no? Más bien Pequeñas Pequeñitas Dice que Es ridícula La pretensión De suspender sesiones En San Lázaro Es que no sabe O sea Es que cualquier cosa Que le haga Hacerle la barbichilla Al presidente Se la van a dar Es que ¿por qué no prevenirlo? O sea ¿Por qué hacer Para qué jugarle Al No voy a decir la palabra Pero ya saben ¿Para qué jugarle? ¿Para qué jugarle? Al jergas Sí, exactamente Fernández Noroña calificó Como ridícula Hazme el favor Fernández Noroña Diciéndole ridículo Algo Exacto Calificando de ridículo Lo que sea Bueno Dice ridícula E irresponsable De la pretensión De suspender Las sesiones En la Cámara De diputados Ante la pandemia Del coronavirus A través de su cuenta De Twitter Twitter también Tu hijo ¿No? Ya Sí Ya lo expulsa Noroña recomendó A los integrantes De la Junta De Coordinación Política En San Lázaro Dejar a un lado La histeria Por la emergencia Del COVID-19 Y continuar Con el trabajo Legislativo Esto es para robar Cámara La Suprema Corte Ya suspendió Hasta el 20 de abril Va a llegar Nomás que como él Sabe que va a llegar Va a empezar a alardear ¿Y para qué vas Si tu hermanito trabaja? Eso sí Coñada ¿A qué vas? ¿Te vas a calentar El curul mi hermanito? A pelearse con El curul Horrendo traseo Bueno En otro mensaje El petista Porque el señor Es del partido del trabajo Ah La mora del nada Claro El señor consideró Absurda la medida Que aplicó La Cámara de Diputados El pasado martes De tomar La temperatura A la entrada De Palacio Legislativo Y señaló Que en lugar De ser algo preventivo Solo genera pánico Entre la población Pues ojalá O sea La prevención Genera pánico No señor ¿Puedo decirle Que le dé coronavirus? No No Podría No es tipo decir Que a Fernando Ojalá le dé coronavirus No 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 O sea Si lo quieres decir Que estaría bien Que a Fernando Un efecto benéfico Es que le dé coronavirus Para el país Para el país No puedes decir eso O sea No podemos hacer una lista De quienes queremos Que les dé coronavirus No O sea ¿Quién estaría en esa lista? Es que no le debería dar Pon tú Si pudiera Si no estuviera ¿Quién sería? O sea Noroña No 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 Que a Noroña le dé coronavirus A ver la señorita Quiere tomar la palabra No 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 Oye Es que va cada vez más idiota esta gente La Cente O sea Dice Ya No puede estar nada más menso Que sacar el santito en la mañanera Oh Pero Fernández No 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 La Cente Coronavirus puede ser parte de una estrategia de control geopolítico ¿Quién lleva a la Cente? ¿El chapucero? Maestros Maestros Son maestros Son maestros Están educando gorritos Bueno Eso dicen No han visto un niño en muchos años Es como güey Tampoco está bien desearle que le dé conan aviones a los de la Cente No 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 los pones en la lista No No los puedes poner en la lista Ni Dios lo mande O sea Sí podría pero no Es el Oigan Ya nos vemos aquí nosotros Muchas gracias por acompañarnos Mañana en punto de la 1 de la tarde Y de Mañana también va a estar el pulso A las 11 de la mañana Nosotros vamos Cuando le decimos Joaquín Ahí te va el gel santísimo Ponte por ti Ponte por ti Ponte por ti Ponte por ti Sí La radio de la república Con Chumel Torres Y estamos de regreso en Facebook Live Muchas gracias a todos por acompañarnos Dice Yo pienso que Se estuvo bien Porque no hacen nada Pero con el dinero se gastan De forma viajando Ah Habla del paro de De una rima Dice Gabrielo Bimí Gabrielo Bimí Vení dame todos los besos a mí Carlos ¿Es un cohete o es tu pipí? Dame los besos en el que hace pipí Señores Un poco más de serio No por favor Gabrielo Bimí Gabrielo Bimí Acabo de llegar Y dije que no es para ir O si quieres O si quieres O si quieres O si quieres Sí Ricardo Bimí Gabrielo Bimí Gabrielo Bimí Por ahí no es Le salió Ya señores Oigan es cierto Mucha gente Está viendo Una suerte por Facebook También puede vernos Por Telefórmula Sí Es al revés Bajen la Telefórmula Y a la radio No había anunciado nada Esto es verdad ¿Qué señor? No nada Ah no Tenemos una sorpresita Un contenido ahí extra No Ah Extra Extra Oye ¿Desde cuándo empieza eso? Digo Extra Disculpa que lo hacía yo Está bien verga Cuando sacamos hoy Hoy en la noche Les tenemos una sorpresa Vamos a sacar un contenido nuevo Este Esa es primicia Para todos los que estamos teniendo por acá No aligan a nadie No aligan a nadie Este Vamos a hacer una El reporte diario De cómo se está evolucionando Este tema del coronavirus Porque está muy grave Recomendaciones de la OMS Pendejadas Que están saliendo por acá Este Se llama Encerrados pero informados Que es para toda esta gente Que nos estamos recluyendo Lo más que podemos En nuestros cantones Este Viendo ahí Netflix Y rezándole al dios Onan Este Vamos a sacar este contenido Para que lo vean todos ustedes Este es mi estrategia Este es un poeta Yo estoy mi estrategia Yo estoy mi estrategia Netflix Hoy lo aprendí Así está manteniendo la cordura ¿Verdad? Mira esos callos En las manos De tanto Rezar Rezándole al dios Onan Entonces vamos a tener Un nuevo contenido Encerrados pero informados Y lo vamos a estar pasando A través de nuestro canal de YouTube Para que tengan Algo en que entretenerse Nosotros Sí va a ser gratis Va a ser gratis Por supuesto Este Y entonces vamos a Este Tiene la noche Instagram Nos vamos a conectar Los de la edad Ah lo vi en la edad En Instagram Porque lo vean Estar muy padrísimo Sí, estoy en el trabajo Ahorita le digo a mi jefe Le dice Sí, ya viene Ya viene Mira que Teleformula No está disponible En Estados Unidos Que por eso lo ven No, no, no No, en Dishy 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 Trigger 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira No hay risa Mira así como se pone No mames Ni la risa Ni la risa Ni la risa Es que el honor de recordar De recordar No, ya Sí, sí Lo recuerdo Es que te cuento Es que te lleva agua Así Vámonos Vámonos Ya, muchas gracias Por acompañarnos Mañana O el punto de la una Y recuerden que Si no se ve En Dishy En Dishy En Dishy En Dishy La radio de la república Con Chumel Torres Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx